Música I feel you cocin' through my blood Life is a drink Dímelo, dímelo con la querida Yo te doy un veinte de dieta Dura, dura, dura I feel it in my bones You make my system flow Welcome to the Turn down for what? Turn down for what? What? Dollars, try to try Beat it up like panada Turn the chops, close the girl What does the fuck say? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Oh it could never happen A pretty wonder thing You know if you need your love But you treat me like All my life You stood by me When no one else Was ever behind me I know I'm not alone Anywhere, whenever Apart, we're still together Y si piensas que aún estoy detenido a algo, deberías ir y amarte Te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Cuando tú me miras se me corta la respiración Cuando tú me corta la respiración T-Series ain't nothing but a bitch, lasagna, bitch, lasagna If I'm just still done, baby I'm wrong I'm all doing things go wrong ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!